La temporada de rebajas ha comenzado, sin embargo suele ser habitual comprar sin control y que luego vengan los lamentos. A continuación te damos una serie de consejos. Haz una lista de lo que necesitas y una ruta de las tiendas por orden de prioridad. Fija un presupuesto máximo tanto en las tarjetas como en el dinero en efectivo. Dejar las tarjetas en casa evita caer en tentaciones. Debes mirar también por tus intereses. Se recortan los precios pero la calidad y los derechos del consumidor siguen siendo los mismos. Debe verse claramente el precio original y el rebajado o indicar el porcentaje del descuento. Asegúrate de que el artículo está en perfectas condiciones y que no tiene taras. Entérate bien de si existe algún tipo de condición especial en el establecimiento en el periodo de rebajas, tanto al pagar como al devolver el artículo o prenda. Siempre debes conservar el ticket o factura para cualquier reclamación, cambio, etc. El servicio postventa y la aplicación de la garantía son iguales tanto en rebajas como en cualquier otro periodo. Si no consigues una solución amistosa con el establecimiento, pide la hoja de reclamaciones que es obligatoria tenerla y darla y escribe tu queja. Y el último consejo, pero no menos importante, ve cómodo porque, como algunos consideran, el ir de compras es un deporte y a veces, como en las rebajas, hasta de riesgo. O si prefieres evitar peleas por las tallas o prendas o el hacer largas colas, la compra online es la mejor opción.